Pero si tengo suerte y llego a septiembre del 24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de transformación, la cuarta transformación de la vida pública del país. Y como estamos en esta nueva etapa, mi libro se llama A la mitad del camino, nos falta la otra mitad. Y ahora entra Adán Augusto al relevo porque necesitamos continuar con el proceso de transformación y Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos, la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, la relación también respetuosa con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia. Y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, las nuevas iniciativas de reforma que vamos a enviar, son tres. Una es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. La segunda iniciativa de reforma que voy a enviar es la que tiene que ver con el fortalecimiento de la democracia, ya para dejar establecida como forma de vida, como forma de gobierno la democracia. Que se acaben los fraudes electorales y que sean confiables las autoridades electorales, que no estén a favor de grupos de intereses creados y que no estén bajo el dominio de la partidocracia. Vamos a procurar que haya más participación de los ciudadanos en la elección, de los representantes, es decir, menos plurinominales. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, tiene que haber austeridad republicana. Y lo tercero es el que la Guardia Nacional, que ya es una institución en formación, disciplinada, con profesionalismo, que no quede suelta. Tenemos que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Y para eso es la llegada de Adán Augusto, para ayudar, para que él se haga cargo de todos estos asuntos y que yo tenga también más tiempo de continuar con la conducción, con la coordinación del esfuerzo de todos los servidores públicos que me han ayudado muchísimo. Es un equipo de primera.